Información de último momento sobre Mario Arturo Acosta Chaparro, usted recordará el nombre, él fue un general retirado, el cual pues estaba vinculado incluso con algunos delitos de delincuencia organizada, con vínculos con cártel de Juárez, incluso fue pues baleado, es decir, herido de bala en el pasado mes de mayo de 2010. Sobre eso hay una situación, parece, y ha trascendido, hay información que corroboran el asesinato de este general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro. Carlos Uña, de la dirección de noticias, con más detalles, adelante Carlos. En efecto, Josué, buenas tardes, el general Mario Arturo Acosta Chaparro ha fallecido según fuentes de la Cruz Roja, lo han confirmado ya a Milenio Televisión. El general Mario Arturo Acosta Chaparro habría sido herido esta tarde en un atentado en un taller de la colonia Anáhuac, al poniente de la Ciudad de México, inmediatamente fue trasladado al Hospital General de la Cruz Roja, que se encuentra en la zona de Polanco, un hospital muy cercano a la zona donde ocurrieron los hechos, y falleció hace unos minutos, según han confirmado ya fuentes cercanas a la Cruz Roja. Vaya, fuentes de la Cruz Roja lo han confirmado. Como tú bien lo mencionas, Josué, es una figura muy polémica, o era una figura muy polémica, de Mario Arturo Acosta Chaparro. El último incidente, el último atentado que había tenido ocurrió, como tú bien lo mencionabas, en mayo de dos mil diez, un par de días después del secuestro de Diego Fernández Ceballos. Incluso se vincularon ambos hechos, aunque esto nunca fue confirmado. Como tú bien lo mencionas, ya en el año dos mil dos, el general Acosta había sido sentenciado a quince años de cárcel, por supuestos nexos y protección al cárcel de Juárez, pero un tribunal anuló el consejo de guerra, el cual había sido declarado culpable, y quedó en libertad. Después se le acusaron de otros delitos, nunca fueron comprobados, por lo tanto él siempre mantuvo su libertad, casi siempre esos relacionados a la protección, y también anexos al cárcel de Juárez. Fue hasta el año anterior, dos mil diez, que volvió a hacer noticia, cuando fue víctima de un atentado. Hoy se reporta y se confirma ya la muerte de este personaje polémico, después de haber sido atacado en un taller de la Coronel Náhuac, trasladado al hospital del general de la Cámara en Polanco, y murió hace unos minutos, Josué. Es la información de la cual disponemos hasta este momento. Bien, Carlos, por todos esos antecedentes, como ya nos explicabas, si era ya reconocido, pues importante va a ser la investigación en torno a este asesinato, que ya confirmas la tarde, el día de hoy, ahí en la colonia Náhuac del Distrito Federal. Estaremos atentos entonces a las reacciones, así pues ya se confirma el asesinato del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro. Carlos, seguimos entonces al pendiente en los siguientes pasos de Milenio. Gracias, Josué. Más información, por supuesto, en milenio.com, en nuestras redes sociales, y a las ocho de la noche en Milenio Noticias con Joaquín Fuentes. Perfecto, estaremos en contacto. Gracias. Gracias, hasta pronto.